Ahora viene la parte más desafiadora, en la cual yo me voy a callar. Y como escucharon, va a haber tres exposiciones de soluciones informáticas simultáneas. Después va a haber otra tanda de tres y finalmente una tanda de tres. Tenemos 90 minutos por delante para inspirarnos, para aprender muchísimo y para realmente llenarnos de información pensando en esta transformación. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos a todos a este Espacio 3, este canal. Voy a hacer la pregunta, veo que mis compañeros ya lo están haciendo. ¿Quién nos está escuchando el Canal 3? Levante la mano. Muy bien. Bueno, gracias a todos por elegir este canal. Bienvenidos a este viaje de una hora y media, donde vamos a conocer tres soluciones integrales para la gestión de personas. Tres soluciones que están dedicadas exclusivamente para la gestión de personas, a diferencia de otras que quizás son más integrales de negocio. En este caso nos referimos a tres que están bien diseñadas y enfocadas en los recursos humanos. Lo que les vamos a proponer es empezar con la primera de estas soluciones y para eso voy a invitar a Alejandro Artigues. Él es Country Manager de Cornerstone, Argentina. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Alejandro. Mucho gusto. Te invito a tomar asiento. Charlamos brevemente. Alejandro, bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Ustedes quizás no saben, pero les comento que Santander, como grupo, ha implementado Cornerstone en diferentes países. De hecho, en Argentina lo estamos evaluando. Y algo que me destacan los colegas con los cuales conversamos es que Cornerstone es realmente la experiencia Netflix del aprendizaje. ¿Esto es así, Alejandro? ¿Es esa la fortaleza o me imagino que es una suitcase mucho más abarcativa? Contanos un poco. Bueno, Cornerstone es una suite un poco más abarcativa que solamente la parte de capacitación. Pero bueno, estamos aprendiendo un poco del consumidor, de la forma en la cual hoy nosotros vemos video, consumimos audio. Y hemos llevado esa experiencia a la realidad de la empresa para que la forma en la cual tomamos capacitación, en la cual nos formamos, sea algo realmente entretenido, divertido y que podamos hacerlo como algo cotidiano, diario, sin darnos cuenta de estar teniendo constantemente un aprendizaje. Muy bien. Contanos más de la aplicación. ¿De qué se trata? Le voy a contar un poquito, déjame empezar contando quiénes somos. Perfecto. Somos una compañía global de gestión de talento, en la cual nos especializamos en desarrollar una aplicación completa que cubre todos los procesos. Tenemos 33 millones de usuarios alrededor del mundo, 3.100 clientes. Somos reconocidos por todos los analistas como Garner, como especialistas y líderes en nuestros cuadrantes. Y además el socio fundador de la compañía continúa al frente de los negocios, que eso nos asegura continuar con la visión y con todo lo que es la innovación de nuestra empresa. No tenemos otro foco en el cual poner nuestros esfuerzos de innovación, investigación y desarrollo porque es nuestro único negocio. Y tenemos una tasa de satisfacción de clientes del 95%, al ser una solución de nicho especializado en talento, es una de las altas tasas más grandes de la industria. Pero, ¿cuál es nuestro desafío como compañía? Es ayudarlos a ustedes a que puedan desarrollar el potencial de los colaboradores. ¿Y cómo lo hacemos esto? Por medio de una suite desarrollada en forma integral, bajo un modelo único de datos que comprende todo el ciclo de la gestión del talento, desde el reclutamiento con clientes aquí en Argentina como Manpower, como el Manpower Group, Manpower Argentina, que comprende todo el proceso desde la captación de candidatos, todo el proceso interno de selección, la posibilidad de integrarnos con las redes sociales, tener una suite completa de evaluación de desempeño, sucesión, performance, tener la posibilidad también de ver cuál es el nivel de satisfacción de los colaboradores respecto a su estado de ánimo, a su compromiso dentro de esta suite de performance y también una suite de HR que nos permite interfaciarnos con distintas fuentes y tener una visión única dentro de la aplicación. Pero bueno, les voy a contar una breve historia. Yo me encontraba en Chile, viajo mucho en la región y me tomo un taxi. Y el taxista me dice, bueno, me ve contraje, me ve como nombre de negocios, que voy de un lado al otro y hablando un poco me pregunta, bueno, ¿qué hago? Y le cuento que represento una compañía de software. Me dice que había estado un poquito en amistad con el software porque él era publicista, trabajaba en una agencia y había estado un poco, se sentía amenazado por este auge de las aplicaciones. Ellos eran 10 personas que trabajaban en la compañía, en la agencia, se encargaba de la parte de diseño y por la simplicidad del software, cada vez la agencia lograba tener mayor productividad y podía entregar mayor cantidad de contenido, pero necesitaba menos personas. Mientras así pensaba y definía cuál iba a ser su cambio en su carrera, prefirió trabajar un tiempo de taxista mientras definía qué hacía y otra vez el software lo estaba desafiando porque había entrado Uber al mercado y le estaba quitando mucho de sus viajes. Entonces, ahora ya se estaba amigando de nuevo el software porque estaba aprendiendo cómo por medio de una red social y conectándose con colegas, estaba reconvirtiendo su skill de diseñador a poder llegar a formarse en un nuevo diseño, diseño gráfico, pero ubicado más en el mercado de videojuegos. Entonces, por medio de comunicaciones, redes sociales y aplicaciones simples de usar, se había reconvertido y ya se estaba amigando con el software. Esto un poco que, esta es tarde de historia que nos enseña que realmente, y es una realidad que hoy el 45% de los empleos se podrían realmente automatizar. Esto es un estudio de McKenzie que se dio publicado el año pasado. También, la vida media de nuestros conocimientos dura nada más que 5 años. Se habla de que lo que hoy sabemos vamos a tener que desaprenderlo para poder aprender algo nuevo. Y además, ustedes como compañía tienen grandes dificultades para entrenar rápidamente, para poder seguirle el ritmo al cambio y hacerlo dentro de la empresa. Cerrar esta brecha de conocimiento que hay entre los conocimientos que vienen con las personas y las necesidades del negocio. Y esto es un cambio también en la evolución, la evolución en la mentalidad del aprendizaje. Hoy la realidad es que el aprendizaje está más enfocado en lo que serían los puntos 4 y 5 de la presentación. Pero la mayoría de las compañías se encuentran todavía en un estadio del 1 al 3, donde seguimos dando clases presenciales, tenemos cursos de e-learning, podemos tener una formación mixta entre los dos por medio del blended learning. Pero donde más se puede aprovechar el potencial de la educación, el contacto social y este de aprender en grupos, es por medio de una red de pares que aprendemos juntos, que hacemos estos cursos de formación, en la cual tenemos un líder, alguien del área de desarrollo o de formación de la empresa, que nos va guiando, un par, un especialista. Y hoy la nueva tendencia también es poder tomar múltiples fuentes de información. No solamente el contenido que está dentro de la empresa, sino poder tomar contenidos de otros lados y poder llevarlo a la compañía para compartirlo. Y que este aprendizaje no sea algo controlado por la compañía, sino que sea algo también predictivo, algo constante. Porque venimos de un mundo donde la formación siempre era responsabilidad de la compañía, del empleador. Nos formábamos por eventos, por sesiones. Pero la realidad es que también el aprendizaje es formal y esto está evolucionando, sigue cambiando. Cuando en realidad hoy este aprendizaje es muy impulsado por el empleado, por sus intereses, por sus ganas de aprender para poder cumplir mejor sus objetivos de negocio y poder ser recompensado dentro de la empresa. Que el aprendizaje sea en el momento, que pueda ser en el aprendizaje informal, porque el 70% del conocimiento que tenemos dentro de la empresa lo podemos aprender en base a la observación, a trabajar con pares. Entonces, todo este cambio, ¿por qué sucede? Por la automatización. La automatización ya pasó en lo que es el mundo del aprendizaje. Registrar, no sé, cuando en Recursos Humanos teníamos registros de las formaciones, ese es el primer estadio de la formación. Pero después con el advenimiento de las tecnologías, los celulares, el iPhone, vino la consumerización, donde teníamos aplicaciones muy sencillas, muy lindas de usar, que nosotros como colaboradores reclamamos que la empresa también tenga algo sencillo de usar. Y este mundo de la consumerización se fue adentro de la compañía. Y hoy en día también es más personalizable esta aplicación. Ya nos conoce, ya sabe quiénes somos, cuáles son nuestras preferencias. Ni que hablar que el mundo de la robótica ya entró. Ya lo tenemos en un aspirador en nuestra casa, pero cada vez vamos a interactuar y vamos a ver robots. Y la inteligencia artificial ya está, ya llegó al software. Ya está en el software empresarial. Y ese es un poco el concepto que les voy a contar hoy con nuestra solución de learning. El software, la realidad es que cuando los que nos gusta leer ciencia ficción, sabíamos que hablábamos que el mundo iba a estar controlado con robots. La realidad es que hoy el software se ha devorado el mundo. Hoy tenemos aplicaciones para poder realizar cualquier tipo de actividad, poder descubrir intereses, conectarnos, poder lograr hacer cualquier tipo de interés que tengamos. Y la personalización está presente en todos lados. Ya sabe el software quiénes somos, cuáles son nuestras preferencias. Y es por eso que cada vez consumimos más. Pero bueno, en Cornerstone esto ha tomado una dimensión grandísima ya. Somos una compañía, bueno, les muestro una foto de Santa Mónica, California, donde somos, tomó tal dimensión que el año pasado, por ejemplo, entregamos 360 millones de entrenamientos, cursos de entrenamiento. Y además dimos 1.300 millones de horas de cursos, horas. Imagínense el volumen que ha tomado esto. ¿Por qué? Porque todos nuestros clientes cada vez tienen más cantidad de contenido y cada vez se consume más contenido dentro de la empresa. Estos son algunos de los clientes que tenemos en Latinoamérica, aquí en la región, en cada uno de esos países que ven es desde donde nosotros los atendemos. Y bueno, estos clientes, nuestros clientes en Latinoamérica, también tienen algunas complejidades que son facilidad para poder buscar y encontrar los contenidos, generar contenido propio, personalizar este contenido. Es muy importante que la experiencia sea, no estándar, sino que sea pensada en mi posición, en mi tipo de trabajo, en mi edad, si soy un millenial. Que pueda habilitar la colaboración entre pares, que pueda tener créditos por la educación informal. Que pueda tener el cual se llamar. Como se veía, no estándar. Que pueda tener créditos. Que pueda tener la seguridad.